Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. Con el fin de llevar a cabo programas que impulsen el crecimiento social y económico en América Latina y el Caribe, PepsiCo, la Fundación PepsiCo y el Banco de Alimentos Interamericano de Desarrollo firmaron un nuevo memorándum de entendimiento con el que amplían su alianza público-privada hasta el año 2026. Con una inversión de 6 millones de dólares, los programas proveerán soluciones al acceso al agua, reciclaje inclusivo, agricultura sostenible y recuperación económica. Cookmaster lanzó la primera etapa del programa Crecer, que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores y su entorno familiar. El programa apunta a trabajar para mejorar las condiciones materiales, la salud, la educación y el acceso a la sociabilización y el esparcimiento de los empleados y sus familias con el objetivo de potenciarlos y ayudarlos a superarse. Alstom, la compañía francesa de trenes y barcos, se unió a la mayor red de CEOs mundiales comprometidos con la diversidad de Valuable 500, asegurando que la inclusión de la discapacidad ocupe un lugar destacado en su agenda de liderazgo. Los compromisos de Alstom son tanto externos, en cuanto a la accesibilidad de sus soluciones de movilidad para todos los pasajeros, como internos, en cuanto a la inclusión en la plantilla de la empresa.